¡Está nevando muy fuerte! ¡Los copos de nieve parecen turbos de hielo! ¡Nasparín! ¡Ha llegado la hora de espantar humanos! ¡Un poco de nieve no los detendrá! ¡Tendré que ir tras ellos! ¡No me gusta ver que molesten a los humanos! ¡Ur! ¡Pero qué frío hace! ¡Está nevando como nunca! ¡Nos vamos a congelar! ¡Los copos son gigantes! ¡Ay! ¡Yo estoy cubierto de nieve y hielo! ¡Me vence el peso! ¡Y a mí también! ¡Nunca había nevado así! ¡Me rindo! ¡Vayamos a casa a calentarnos! ¡Voy a subir hasta el sol para decirle que caliente más antes de que se congela el planeta! ¡Ur! ¡Qué extraño! ¡Estoy muy cerca del sol! ¡Pero hace tanto frío que hasta me puse azul! ¡Hola, Gasparín! ¡Hola, señor Sol! ¿Qué ocurre? ¿Por qué no produces calor, eh? Lo siento, Gasparín, pero unos seres espaciales me robaron mi generador de energía. ¡Pero eso es horrible! ¡Tengo tanto frío que no puedo ir a buscarlos! ¡No puedo! Veré si soy capaz de generar un poco de calor para ti, Gasparín. ¡Ay! ¡Ese calor me ha reanimado! ¡Uuuh! ¡Pues en cambio yo quedé tan frío que en vez de sol parezco la luna! ¡No se preocupe, Carol! ¡Yo encontraré tu generador! ¡Ay! ¡Ahí va la nave espacial! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡No me oyen! ¡Esperen! ¡A toda velocidad nos vienen siguiendo! ¡Un momento! ¡Deténganse! Diablos, no podemos perderlo de vista, pero pronto llegaremos a la casa. ¡Quiero hablar con ustedes! ¿Y quién eres tú? Soy de la Tierra y he venido por el generador que se robaron del sol. ¿Ah, sí? Pues ahora es de nosotros, compañero. ¡Pero no les pertenece! ¿Y quién va a detenernos? ¿Tú? ¡Toma esto! ¡No pueden hacerle daño a un fantasma! ¿Un fantasma? ¡Vámonos! ¡A ver si puede entrar a palacio! ¡Esperen! ¡Quiero ser tu amigo! ¿Quién quiere ser amigo de un fantasma? ¡Tengo que recuperar el generador! ¡Aquí está el generador del sol, jefe! ¡Bien! ¡Ahora nuestro planeta entrará en calor! ¡Un momento! ¡No pueden quedarse con algo que no es suyo! ¡De nuevo el fantasma terrícola! ¡El generador pertenece a nuestro sol! ¡Eso era antes! ¡Ahora va a funcionar en nuestro planeta! ¡Pues no me iré sin él! ¡Eso ya lo veremos! ¡El hielo me congeló! ¡No puedo moverme! ¡Levántenlo y arrójenlo por la ventana! ¡Rápido! ¡Sí, señor! ¡Hasta luego, terrícola! ¡Ay, sin el calor nunca podré liberarme de este hielo! ¡Ay! ¡Ah, qué suerte! ¡La energía de fricción ha derretido el hielo! ¡Tengo que recuperar ese generador o la tierra se heredará! ¡Vamos, amigos! ¡Tienen que darme ese aparato ahora mismo! ¡De nuevo el fantasma terrícola! ¡Sí! ¡Bien! ¡Esta vez irás al super congelador! ¡Enciérrenlo en la bodega del hielo! ¡Tendré que encontrar una buena forma para convencerlos! ¡Esta gente no es muy amistosa! ¡Aquí hace más frío que en el palacio helado! ¿A dónde conducirán esas cuevas? ¡Uy! ¡Me cubrió una capa negra! ¡Cielos! ¡Siento un poco menos de frío! ¡Al frotar esas piedras se producen chispas! ¿Qué será? Si logro hacer un gran fuego con ese carbón, tal vez el planeta reciba el calor que necesita. ¡Viva! ¡Ya se formó una caldera! ¡Ojalá llegue el calor al palacio del hielo! Afortunadamente me libré del polvo negro. ¡Miren! ¡El fantasma escapó de la cámara de hielo! ¡¿Cómo que dice?! ¡Descubrí la forma de calentar su planeta! ¡Dice la verdad! ¿Hay algo que podamos hacer por ti? Ahora que su planeta ha entrado en calor, ¿devolverán el generador? Por supuesto, Gasparín. Martito te llevará en su nave espacial. ¡Adiós, Rey Frío! ¡Me alegra haberlos conocido! ¡Adiós, Gasparín! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Gracias a ti, Gasparín! ¡Podré calentar como antes! ¡Uy! ¡Con razón dice la canción! ¡Que si te bajara el sol! ¡Qué madota que te dabas! ¡Hejeje! ¡Adiós, Rey Frío! ¡Gracias!